Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Hola amigas y amigos Bienvenidos a esta edición Informativa en Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Observe usted en la siguiente fotografía El comisionado Fidel Domínguez Y el empresario Osama Chihab En la ciudad de León Este último Acusado de apoyar Presuntamente A policías Y paramilitares Aquí lo relevante No son los protagonistas De la imagen Ambos Son sumamente conocidos Sino Los objetivos Revelados En la pizarra A las espaldas De Domínguez y Chihab Escarcelados políticos Familias opositoras Y miembros de la UNAP Entre ellos Según se aprecia a leer Rosa Ruiz Madre de Jerry Estrada Bayron Corea Y la familia Reyes Alonso En la fotografía Tanto Domínguez Como Chihab Aparecen abrazados Pero en la parte superior izquierda Se aprecian Los cuadros De Daniel Ortega Y Rosario Murillo A quienes El jefe policial En León Obedece órdenes Y establece objetivos Los golpistas A como se lee En la pizarra La fotografía Entonces No solo revela Los anexos Entre la policía Y un empresario Si no Los allanamientos Asedios Y ataques Por el jefe policial En León No son eventos Aislados Si no Actividades planificadas Y coordinadas Con anterioridad A como revela El contenido De la pizarra Darío Noticias Mientras la policía Tortura a Juan Carlos El hijo de Daniel Ortega Y Rosario Murillo Actúa Para enviar Un mensaje de paz Dice que El comandante Es el único Que puede transformar A Nicaragua De paso Bajó el tono Contra la empresa privada A quienes Les pidió respeto Ortega Murillo No se olvidó De repetir La consigna De su madre Con la paz No se juega Usada también Por el comisionado Fidel Domínguez Para torturar Hace días A una familia En León En el supuesto Mensaje de paz A Juan Carlos Ortega Solo habla De economía Ignorando Los derechos humanos Lo cierto es Que no puede haber Crecimiento económico Si no se respeta El derecho A la vida De los nicaragüenses El comandante Tiene capacidad De entendimiento Nadie más la tiene Voy a decir Pido Respeto De los grandes empresarios Esos que se reúnen Ahí En el COSEP Esos que se reúnen Ahí en privado Pido Respeto Por favor Para las familias Nicaragüenses Se nos viene Se nos viene El año nuevo 2020 Y espero Espero Yo a nivel personal Más sensatez de su parte Sensatez Por favor Entiendan Uno Con la paz No se juega Darío Noticias Para el diputado Wilfredo Navarro La denuncia realizada Por medios de comunicación Contra las torturas De las que fueron víctimas La familia La familia Reyes Alonso En León Por el comisionado Fidel Domínguez Corresponden A generar desinformación Por parte De la prensa independiente Por su parte El asesor legal De la CPDH Pablo Cuevas Asegura Que la ejecución De torturas De la policía En Nicaragua Es una directriz Del gobierno Cualquier cosa Si alguna persona La vuelven a ver mal Dice Ah y la policía Me torturó La manipulación Mediática Que hacen Algunos medios De comunicación Y alguna gente Que anda buscando Desinformación Son los que hacen Posible esta situación Navarro Quien hace unos años Fue uno de los principales Adversarios del gobierno Señaló a los periodistas Nicaragüenses De manipular la información Para alterar Lo que denomina La paz Ustedes son De que son periodistas O son incriminadores En contra de la policía Ese es el problema Porque ustedes No tienen criterio propio Sin embargo La Comisión Permanente De Derechos Humanos Una de las organizaciones Más antiguas De Nicaragua Señala que la tortura Es una práctica Común de la policía Hay una complicidad Al más alto nivel Y que Que podríamos Especular Que hasta Podrían ser directrices Porque acá Pues hemos recibido Innumerables casos De tortura Y los hemos denunciado De manera pública Pablo Cuevas Representante De esta organización No gubernamental Denuncia que este lunes Una familia fue obligada Por agentes policiales A comprometerse A no molestar A los simpatizantes Del gobierno Esto es horroroso Pues lo que sucedió Con esta familia Es horroroso Es horrible La sociedad Entera Condenó Esta barbarie Un informe Del grupo Interdisciplinario De expertos Independientes Conformado Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Destacó Que opositores Del gobierno Han sido Oquetos De malos tratos Por parte De las autoridades Nicaragüenses Darío Noticias Familiares De reos políticos Detenidos En Masaya Por llevar agua A madres En huelga De hambre Informaron Que la audiencia Inicial A realizarse Este jueves En horas De la mañana Ha sido reprogramada Para el próximo Sábado 30 de noviembre A las 5 de la tarde Una resolución Judicial Del juzgado Quinto Distrito Penal De Audiencia De Managua Notificó Que el judicial Se encuentra Afectado Por problemas De salud Y que requiere Atención médica Familiares Consideran Que esta estrategia Corresponde A que pretenden Ganar a tiempo Para construir Además Pruebas Falsas Contra los acusados Lo único que sabemos Es que le dijeron Que el juez Estaba enfermo Y listo Vamos a esperar Vamos a esperar Noticias ¿Creen que es una táctica Dilatoria Para fabricar delitos Como ha ocurrido En nuestro caso? Yo creo que es Tanto Necesitan tiempo Para terminar De montar Este espectáculo Que está formando En el régimen Entonces Hay bastante Evidencia Y pruebas De que Todos los que han Contado Y los delitos Que están imputando Son totalmente falsos Y puede ser Puede ser Que estén Necesitando más tiempo Para terminar De montar Este show Nos venimos aquí Desde las 7 de la mañana Nos habían citado Porque seguramente Bueno Pues también Que la audiencia Era a las 8 y media Nos venimos aquí Hasta como a las 10 De la mañana Y bueno Nos notificaron Pues de que la audiencia Se iba a reprogramar Para el sábado A las 5 de la tarde Porque El juez O el suplente Se enfermó Ok Pero nos estamos dando cuenta Que ni siquiera Vinieron ¿Cuántos muchachos No vinieron? Ok Libertad Libertad para Alemania Libertad 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 para Tabua Paquisteno Libertad Libertad para Luis Hernández Libertad Libertad para Wendy Juárez Libertad Libertad para Roberto Vizzi Libertad Libertad para Luis Hernández Libertad Libertad Darío Noticias Artistas de 10 países Unieron esfuerzos Para crear Piezas de arte Que fueron Subastadas Por una organización Sin fines De lucro En Miami Con el objetivo De destinar Los recursos A los refugiados Nicaragüenses Que se encuentran Viviendo en Costa Rica Según datos De la Agencia De Naciones Unidas Para los Refugiados Más de 55 mil Nicaragüenses Han buscado Protección en Costa Rica Por ello La fundación Sin fines De lucro Paz Nicaragua Organizó una subasta Para ayudar A sus con nacionales Necesitan tanto apoyo De una comunidad Como la de Miami Una comunidad Tan grande Y que sabe De primera mano Que es estar exiliado Que es pasar Por lo que ellos Están pasando La colección Denominada Máscaras Rostros de la Rebelión Fue creada Fue creada Por artistas De Colombia México Venezuela Cuba Entre otros Una exposición Subasta De máscaras Del huehuense Y macho ratón De Nicaragua Que es parte De la idiosincrasia Del país Para algunos asistentes La intención No solo es destinar recursos Sino continuar el llamado A la comunidad internacional Yo estuve 10 años Detenida Nosotros somos Ex prisioneros políticos Desde el tiempo De Somoza Los colores trazados Con pinceles En algunas obras Simbolizan La sangre derramada En otras La angustia Pero también El anhelo inagotable La gran esperanza Es que lleguemos A una resolución pacífica La crisis sociopolítica Según la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha provocado La muerte De 325 personas A manos De fuerzas paramilitares Y policiales No obstante Para el presidente Daniel Ortega Los informes Son sesgados Y parcializados Y los manifestantes Son parte De un plan Para dar un golpe De estado Alonso Castillo Voz de América Miami Darío Noticias Hemos llegado A la final De esta edición Informativa Recuerda Mantenerte informado En nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra plataforma De Facebook Twitter YouTube E Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Adiós Gracias.